Bienvenidos a Estilocracia. Como en cada video, estamos aquí para recordarte que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, las diferencias entre cerebros femeninos y masculinos incluyen diferencias en hormonas y riesgos para la salud. Pocas personas son conscientes de esto, por lo que es increíblemente importante sensibilizarnos y entenderlo. Las mujeres son más propensas a sufrir problemas como Alzheimer, ansiedad y depresión. Por esto, es mejor entender cómo funciona su cerebro. A continuación, te mostramos algunas cosas que definitivamente necesitas saber de cómo funciona el cerebro de una mujer. 1. Su humor cambia todos los días. Afectando hasta el 85% de las mujeres, el síndrome premenstrual es un chivo expiatorio. Las mujeres se ven afectadas por sus ciclos todos los días del mes. Es decir, todo el tiempo. Los niveles hormonales están cambiando constantemente en el cerebro y en el cuerpo de una mujer, cambiando su punto de vista, su energía y sensibilidad junto con ellos. Ahora te será más fácil entender que no es solo cuestión del período. Ellas son así. Y punto. 2. Es realmente intuitiva. Los hombres pueden tener la sensación incómoda de que las mujeres son lectoras mentales o psíquicas. Pero la intuición de las mujeres es probablemente más biológica que mística. Las mujeres no solo recuerdan mejor la apariencia física de los demás. Pueden hacer varias cosas a la vez y tienen mejor retención de la memoria. Sino que también identifican más correctamente los mensajes tácitos transmitidos en expresiones faciales, posturas y tonos de voz. Además, intuyen demasiadas cosas que ni te puedes imaginar. Antes de seguir, te invitamos a que le des like al video si quieres que continuemos hablando de estos temas. A nosotros nos parecen muy interesantes. Sobre todo, considerar los hallazgos científicos respecto a lo que muchos de los estilócratas nos interesan. Las mujeres. Si te cuesta entender a tu pareja o conoces a alguien a quien le cueste hacerlo, compártelo este video. ¿Ya le diste like al video o a la campanita? Te lo agradecemos. Dicho esto, continuemos. 3. Evitan la agresión. Se sabe que las situaciones estresantes estimulan la respuesta de pelea o huida en los hombres. Pero los investigadores han sugerido que las mujeres, después de sentir una amenaza, intentan instintivamente hacer las paces. Es decir, utilizan respuestas físicas a favor de formar alianzas estratégicas. No es que las mujeres no sean agresivas en lo absoluto. Es que son agresivas de diferente manera. 4. Responden al dolor y la ansiedad de manera diferente. Los estudios de imágenes cerebrales realizados en los últimos 10 años han demostrado que los cerebros masculinos y femeninos responden de manera diferente al dolor y al miedo. Y el cerebro de las mujeres puede ser el más sensible de los dos. El cerebro femenino no solo es más sensible a pequeñas cantidades de estrés, sino que es menos capaz de habituarse a altos niveles de este. La sensibilidad al estrés puede tener algunos beneficios. Cambia el estado mental de estar estrechamente enfocado a ser más flexible y abiertamente consciente. Pero si la ansiedad se prolonga, puede ser dañina. Dichos hallazgos pueden ayudar a explicar por qué las mujeres son más propensas a la depresión, el trastorno de estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad. Aunque muchas de las veces ellas son quienes lo generan, está comprobado que al final ellas son quienes intentan solucionarlo. La inundación de sustancias químicas que se apodera del cerebro femenino durante un conflicto, especialmente dentro de una relación íntima, está casi en el mismo orden que una convulsión. Lo que posiblemente puede generar en ellas un ataque de ansiedad. Posiblemente debido a su exceso de logros en la lectura mental, las mujeres a menudo encuentran expresiones en blanco o una falta de respuesta completamente insoportables. Para las mujeres en particular, una respuesta negativa puede ser mejor que ninguna respuesta. Y esto será el fin del conflicto. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu comentario. No olvides suscribirte al canal y dale clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Comparte este video si crees que le puede servir a un amigo, quien padezca en su relación o muestre poca competencia en sus relaciones sentimentales. Muchas gracias y hasta la próxima. Risotto con mariscos. Necesitamos camarón, mejillón, almeja y calamar previamente cocidos. En un sartén agregamos aceite con ajo picado y los mariscos. Salteamos para luego sazonar con orégano seco, camarón en polvo, perejil, albahaca y pimienta. Seguimos salteando e incorporamos dos onzas de vino blanco. Dejamos consumir y reservamos. En una cacerola aparte ponemos caldo de pollo y una cucharada de tinta de calamar. Revolvemos y agregamos 180 gramos de arroz arborio. Dejamos cocer unos minutos para posteriormente agregar los mariscos que preparamos. Para emplatar podemos acompañar con tomate deshidratado y hojas de albahaca. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócata arroba gmail punto com. Tomen nota.